Bien chicos, comenzamos una nueva clase, recordad, como siempre, comenzamos un ritmo muy suave, muy cómodo, que nos permite calentar siempre, con mucha comodidad, recuerda siempre tu primer objetivo, vamos a ir subiendo las pulsaciones y la temperatura del cuerpo, muy poco a poco, recuerda, trabajando con el ritmo musical de manera suave, cómoda, atretando, mira, un poquito de ritmo, venga, tranquilamente, déjate llevar, venga, bien cojitos de centro, sin prisas, suave, Recuerda, calentamos, venga, sigo ahí, muy suave, continuo ahí, mira, si quieres, le damos un puntito de cara simplemente, que notes, que arrastras un poquito, vale, de manera suave, Mira, acompañando el ritmo, seguimos ahí, venga, flotando, déjate llevar, eh, venga, sigo ahí, Mira, con el ritmo, nos movemos un poquito, vente atrás, lo tienes, fácil, ¿no? Venga, vamos arriba, vuelvo atrás, siempre con el ritmo, vente arriba, Mira, una vez más, vente atrás, vente conmigo, y nos quedamos aquí arriba, mira, si quieres, sigue, añadiendo un poquito de carga, muy suave, ahí, Continuamos, venga, siempre acompañándose bien, muy fácil, ¿no? Sin prisas, mira, una vez más, vente un poquito atrás, aguante conmigo, no tengas prisa, Aguantamos un poquito, calentando bien esos cuadrices, espalda recta, mira, vamos a calentar también, la parte de arriba, sube conmigo, y empujamos un poquito con todo el cuerpo, venga, sigue fácil, Continuamos, venga, sigo ahí, sin prisas, mira, y ahora, te coge de centro, me muevo, vente atrás, Lo tienes, con el ritmo, subo, vamos atrás, vuelvo conmigo, vamos atrás, subes, una vez más, vuelves, Mira, quédate aquí conmigo, si es conmigo, suave, vamos subiendo un poquito el ritmo, suavemente, Mira, ya es ahí, de nuevo, de nuevo, con todo el cuerpo, empujamos, venga, sigue fácil, Coteo, vamos, cierra, acompañando el ritmo, chicos, sigo ahí, coteo, venga, acompañando el ritmo, chicos, Sigo ahí, mira, estás conmigo, cógete, seguimos, siga ahí, lo tienes, ahora, mira, suéltalo un poquito, corremos, venga, de manera suave, cómoda, Coteo, vamos, venga, siempre acompañando el ritmo, chicos, Coteo, sigo ahí, Mira, cógete de nuevo, me quedo explotando, venga, recuerda, eh, siempre arrastramos un poco, Venga, sigo ahí, controlando el ritmo, Mira, ahora, con el ritmo, subo un poquito la carga, que la música te lo pide, Le damos un poquito más de ritmo, y empujamos de nuevo, Venga, así de fácil, con todo el cuerpo, Sigue, sigue conmigo, Venga, Con el ritmo, chicos, Ojo, mira, conmigo, Nos soltamos un poquito, Y corremos, Venga, así de fácil, Me ayudo un poquito con ese balanceo, Continuamos, Sigo ahí, Mira, de nuevo, Entramos, vámonos, Venga, y aumentamos, Un poquito de ritmo, eh, Contigo, Y ahora, mira, conmigo, Venga, cógete, Venga, Venga, un poquito de atrás, Aguanta ahí atrás, Sobrecargando de nuevo esos cuadrices, Aguanta ahí conmigo, No te muevas, Ojo, El ritmo vuelve, Vámonos arriba, Y empujamos de nuevo, Venga, Progresivamente, El ritmo lo vamos subiendo un poco, Continuamos, Venga, recuerda, eh, Tiro, empujo, Tiro, empujo, Tiro, empujo, Continuamos, Venga, seguimos empujando, Siempre, con energía, eh, Continuamos, Venga, Sigo ahí, Mira, estás conmigo, Cógete ahora, Reímos, Seguen tus piernas, Arrastrando, Mira, Seguimos aquí, eh, Ritmo, Continuamos sobre tus piernas, Mira, Sigo, Lo tienes, Venga, Recuerda, eh, Ya, Siempre, Arrastramos, Con cierta fuerza, eh, Sigue ahí conmigo, Sigue ahí conmigo, Ojo, Venga, Si puedes, Seguimos añadiendo un poquito más de carga, Venga, Acompañando el ritmo, Vamos a empujar, ¿Vale? Mira, Ritmo, Vámonos, Venga, Trabajando con todo el cuerpo, Con fuerza, eh, Contigo, Venga, Sigo ahí, Contigo, Continuamos, Mira, Cógete, Mantén, Mantén el ritmo, No lo sueltes, Ahora, Suéltate, Corremos, Venga, Ayudándote con esa inercia, Continuamos, Continuamos, Venga, Sigo ahí, Ritmo, Continuamos, Ahora, Ahora, Conmigo, Cógete, Mantengo el ritmo, Mira, Vente atrás, Aguanta un poquito, Espalda recta, Fácil, ¿No? Subimos arriba y empujamos de nuevo, Con todo el cuerpo, Con todo el cuerpo, Contigo, Contigo, Sigo empujando, Y continuamos, Venga, Sigo ahí, Un poco más, Mira, Acompañando el ritmo, Suéltate, Así de fácil, Con todo el cuerpo, Venga, Ritmo sigue, Continuamos, Continuamos, Y ahora, Una vez más, Nos cogemos, Mira, Mantengo el ritmo, En esas piernas, Con fuerza, Arrastrando, Si te hace falta, Ajusta un poquito más la carga, Mira, Que esto viene con energía, Si es conmigo, Mira, Con el ritmo, Vamos a empujar con todo el cuerpo, ¿Vale? Vámonos, Mira, Con fuerza, Machacando ahí el ritmo, Tiro empujo, Tiro empujo, Tiro empujo, Gol, Vamos, Venga, Sigo ahí, Continuamos, Continuamos conmigo, Mira, Si es ahí, Cógete, Ritmo, Sigue tus piernas, Y continuamos, Ahí, Arrastrando, Si es conmigo, Ojo, Volvemos a empujar un poco, Vámonos, Mira, De nuevo, Con todo el cuerpo, Con fuerza, Trabajando, Continuamos, Venga, Este ritmo sigue, Venga, Sigo ahí, Continuamos, Venga, Ahí seguimos, Mira, Conmigo, Cógete un poquito, Ojo con el ritmo, Si es conmigo, Mira, Sin soltar el ritmo, Suéltate tú, Así de fácil, Brotando, Lo tienes, Mantenemos el ritmo, Venga, Recuerda, Lo más importante, Siempre arrastrando, Creando energía, Ahí, Sobre esas piernas, Sigue, Sigue, Sigues ahí conmigo, Continuas, Sigo ahí, Mira, Cógete, Vente atrás, Aguanto ahí, Venga, Aquí, La pedaleada, Con dificultad, En esta posición, Que queden un poquito, Esas piernas, Aguanta un poquito más, Aguanta un poquito más, Sigo aguantando, Sigo aguantando, Ojo, Con el ritmo, Subimos, Y empujamos, Con energía, Continuamos, Venga, Sigo empujando, Continuamos, Tiro empujo, Tiro empujo, Tiro empujo, Un poco más, Mira, Estás conmigo, Ahora fácil, Suéltate, Y corremos, Venga, Siempre con el ritmo, Venga, Siegues ahí conmigo, Siempre acompañando el ritmo, Ayudándote con esa inercia, Continuamos, Venga, Sigue ahí conmigo, Ojo, Mira, Cógete un poquito, Ahí, Cogido el centro, Arrastramos con fuerza, Venga, Sigue ahí conmigo, Mira, Y una vez más, Con el ritmo, Trabajamos con todo el cuerpo, Vámonos, Venga, Sigue ahí conmigo, Siempre empujando, Con energía, Continuamos, Sigo ahí, Mira, Y ahora acompañando el ritmo, Suéltate, Y corremos, Ayudándote con esa inercia, Continuamos, Venga, Ritmo sigue, Sigue, Continuai conmigo, Venga, Sigo ahí, Mira, Estás conmigo, Cógete, Nos quedamos ahí, Trotando, Arrastrando, Siempre con fuerza, Trabajando, Venga, Así es conmigo, Mantengo ese ritmo, Mira, Ojo, Voy a subir un poquito más la carga, Y de nuevo, Empujo con todo el cuerpo, Aumentando el esfuerzo, Continuamos, Venga, Sigues ahí, Continuamos, Empujando, Venga, Ritmo, Venga, Y ahora, Acompañándose el ritmo, Suéltate, Venga, Sigue, Sigues ahí conmigo, Ayudándote, Con la inercia del cuerpo, Continuamos, Venga, Sigue, Sigues ahí conmigo, Continuamos, Continuamos, Venga, Continuamos corriendo, Mira, Y ahora, Acompañando el ritmo, Volvemos a empujar un poquito, Mira, Con todo el cuerpo, Vámonos, Continuamos, Continuamos, Sigue empujando, Continuamos, Ahora, Ahora conmigo, Cógete, Mantengo el ritmo, Sobre esas piernas, Continuamos arrastrando, Siempre con fuerza, Venga, Sigue ahí conmigo, Venga, Ritmo, Ritmo continúa, Bien, Bien, Chicos, Y una vez más, Acompañando el ritmo, Nos soltamos, Y corremos, Así de fácil, Ayudándote con esa inercia, Con ese movimiento del cuerpo, Continuamos, Sigue, Venga, Continuamos, Venga, Sigue ahí, Mira, Y una vez más, Con el ritmo, Empujamos con todo el cuerpo, Vamos, Mira, Continuamos, Venga, Tiro empujo, Tiro empujo, Tiro empujo, Sigue, Venga, Ritmo sigue, Y sigo empujando, Sigue, Mira, Estás conmigo, Cógete del centro, Mantén el ritmo, Solo esas piernas, Y seguimos arrastrando, Una vez más, Corremos un poquito, Suéltate, Suéltate, Venga, Sigue, Sigue conmigo, Y continuamos, Venga, Sigue ahí, Empujando, Arrastrando con fuerza, Venga, Y volvemos a trabajar con todo el cuerpo, Estás conmigo, Ritmo, Ritmo, Vámonos, Ritmo, Siempre acompañándose al ritmo, Con energía, Coteo, Sigue, 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 Venga, Contigo, Sigue, Mira, Estás conmigo, Cógete, Mantén el ritmo, Sobre esas piernas, arrastrando venga continúa conmigo venga, sigo ahí venga, el ritmo continúa mira, una vez más acompañando el ritmo acompañando el ritmo, me suelto y corremos venga, ayudándote con esa inercia sigue venga, y una vez más acompañando el ritmo volvemos a empujar, ¿vale? con todo el cuerpo continuamos venga, siempre ese ritmo empujando continúo sigo empujando, ¿eh? con fuerza ahora, nos cogemos mantengo el ritmo sobre las piernas suave mira, vente un poquito atrás aguante conmigo sobrecarga un poquito los cuáles dices, lo tienes de manera muy suave volvemos arriba, mira así de fácil flotando y ojo, ¿eh? que el ritmo viene mira, y una vez más acompañando el ritmo volvemos a correr un poco, ¿vale? mira, suéltate y ahí, de nuevo, ayudándome con esa inercia, ¿eh? con ese movimiento del cuerpo continuamos continuamos venga, sigo ahí continuamos sigue ojo volvemos a trabajar con todo el cuerpo mira, vamos empujando volvemos volvemos venga, sigo ahí mira, estás conmigo cógete del centro manteniendo el ritmo sobre esas piernas fácil, ¿no? sigue conmigo sigo ahí, ¿eh? reímos continuamos sobre tus piernas mira, ojo, ¿eh? volvemos a trabajar con todo el cuerpo reímos vámonos venga, recuerda espalda recta y empujamos continuamos sigo ahí sigue sigo ahí continúa empujando venga, sigues ahí conmigo, ¿eh? mira acompañando el ritmo me suelto continuamos sigues ahí conmigo sigues ahí conmigo continuo sigo ahí ahora nos cogemos mira ritmo centrado sobre esas piernas siempre arrastrando siempre trabajando pulsaciones elevadas venga, sigo ahí manteniendo ese ritmo mira, una vez más acompañando el ritmo suéltate venga, sigue despacio venga, sigue continuamos venga, sigo mira, continúa conmigo, ¿eh? sigo ahí un poquito más ya, fíjate acompañando el ritmo volvemos a empujar vámonos continuo sigo empujando continuamos continuamos venga, sigo ahí conmigo cógete me quedo ahí arrastrando acompañando el ritmo fácil, ¿no? estás conmigo suéltate venga, sigo ahí conmigo venga, me ayudo con esa inercia con energía continuamos venga, sigo ahí conmigo venga, y una vez más acompañando el ritmo empujamos vámonos continuo sigo empujando mira, ojo en el ritmo, ¿eh? estás conmigo mira, suéltate y seguimos avanzando no paramos continuo venga, sigo ahí ahora con el ritmo me cojo flotamos arrastramos con fuerza, ¿vale? sigue ahí conmigo continuamos venga, seguimos siempre acompañando el ritmo, ¿eh? trabajando chicos carga y empujamos con todo el cuerpo sigo venga sigo ahí continuamos conmigo mira con el ritmo nos soltamos y continuamos corriendo no paramos venga, sigues ahí conmigo, ¿eh? continuo continuo ojo nos desplazamos un poquito mira, me cojo vente atrás lo tienes espalda recta con el ritmo sube conmigo repetimos vente atrás siempre arrastrando vuelve conmigo mira una vez más atrás subo ojo ritmo se quedan tus piernas nos quedamos aquí quietecitos sujetando el ritmo mira fácil, ¿no? arrastramos venga, si seguís conmigo, ¿eh? acompañando el ritmo acompañando el ritmo mira, ojo que volvemos a empujar con todo el cuerpo ahí estás conmigo con el ritmo vámonos venga, sería fácil tiro, empujo tiro, empujo tiro, empujo continuamos venga, sigo ahí continuamos empujando venga, ritmo sigue si seguís conmigo mira nos movemos me cojo atrás espalda recta sobrecargo los cuadrices vuelvo conmigo arriba trotamos repetimos vuelvo vuelvo mira, conmigo atrás subo mira, y ahora con el ritmo nos venimos atrás conmigo, mira aguanta ahí no tengas prisa sobrecargo un poquito esos cuadrices aguanta un poquito más mira suave ven de arriba trotamos si seguís conmigo si seguís conmigo mira acompañando el ritmo se va activando un poquito esa velocidad lo notas y corremos ahí ayudándonos con esa inercia continuamos venga ahí acompañando el ritmo chicos mira cógete ritmo sigue ahí tus piernas arrastrando mira fíjate bien en el ritmo que te lo va a pedir carga aumentamos el esfuerzo mira vamos a darle ahí con energía empujamos venga recuerda tiro empujo tiro empujo tiro empujo continuo continuo sigues continuamos continuamos venga ritmo sigue chicos sigues ahí conmigo mira cógete ojo ritmo sobre tus piernas no lo sueltes sigues ahí conmigo venga que las piernas a esta altura ya quemen un poquito sigues conmigo y ojo con el ritmo vuelve mira una vez más con el ritmo empujamos va con todo el cuerpo continuamos venga sigues ahí conmigo empujando mira continúa conmigo y seguimos empujando sigue mira estás conmigo suéltate así de fácil sin abandonar el ritmo continúa conmigo ritmo sigue ahí ayúdate con esa inercia sigue ahora fíjate nos cogemos atrévete subo un poco para la carga que ritmo viene empujando con fuerza lo sigues con todo el cuerpo con todo el cuerpo continuamos venga sigues ahí conmigo empujando continuo continúo sigues sigue mira con el ritmo suéltate y seguimos ahí no paramos ayúdate ayúdate con esa inercia continúo sigues conmigo sigues conmigo retmo continúa sigues conmigo ojo eh mira cógete respira profundamente ritmo sigues sobre esas piernas Siempre arrastrando Mira, continúa conmigo Continúa conmigo No abandones el ritmo Mira, sigue conmigo Ritmo Se va activando otra vez ¿Lo sigues? Sigue conmigo Volvemos a empujar Vámonos Con todo el cuerpo Continúa conmigo Venga, sigo, sigo ahí Empujando, eh, con energía Continúa Venga, ritmo sigue, chicos Mira Ojo con el ritmo que entra Fácil, suéltate Y continuamos ahí Siempre acompañando el ritmo Sigue conmigo, eh Continuamos Sigo ahí Me ayudo, me ayudo Con esa inercia Continuamos Mira, ojo, eh Cógete el centro Coge un poquito de aire No sueltes el ritmo Sigue conmigo Ojo Vamos un poquito atrás Aguanta Que no se te escape el ritmo Sobre esas piernas Pedaleada con dificultad Ritmo vuelve Subimos Empujamos Con energía Continuamos Tiro, empujo, tiro, empujo Sigue conmigo Sigue conmigo Sigo empujando Continuamos Ahora, mira Cógete el centro Engancha bien el ritmo Sigue conmigo Continuamos ahí, eh Ahora, muy fácil Con el ritmo Suéltate Corremos Ahí Ayudándonos Con esa inercia, eh Con energía Continuamos Sigue Mira, continúo conmigo, eh Sigo corriendo Continuamos Ahora, fíjate Me cojo Ritmo Sigue ahí Chicos Ya Atecándonos Hacia el final, eh Estás ahí Siempre arrastrando con fuerza Estás ahí Mira Volvemos a empujar Con el ritmo Vámonos Con energía, eh Tiro, empujo Tiro, empujo Tiro, empujo Tiro, empujo Continuo Continuo Sigue 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 empujando Continuamos Continuo 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 Mira 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 Cógete Sigue ahí conmigo Respiro profundamente Y con el ritmo Corremos Así de fácil Ayudándote con esa inercia Venga Si el ritmo sigue, eh Continuo Venga Sigue Sigue conmigo Continuamos Venga Sigo Continuamos Continuamos Y ahora Cógete Última oportunidad Carga Y con el ritmo Empujamos Mira Ya Hasta el final A la vez el ritmo Te lo voy acelerando un poquito Síguelo Continuamos Continuamos Veinte segundos Chicos Sigo ahí Diez segundos Y acelerando Sigo Chicos El ritmo Poco a poco Desaparece Bueno chicos No paramos De golpe Seguimos pedaleando Un poquito Vamos a tratar De recuperar Un poquito Esas pulsaciones Vamos a hacer Una pequeña vuelta A la calma Venga De un minuto Aproximado Recuperamos un poquito La calma Antes de pasar A trabajar un poquito Esas abdominales Y los estiramientos Finales ¿Vale? Venga Seguís ahí Rodamos Suave Venga Recuerda Siempre en movimiento ¡Wow! Seguimos rodando Respiramos Muy profundamente Con una recuperación Más rápida Y más completa Venga Sigo ahí Rodando Tranquilamente Recuperando ¿Eh? Notarás como las pulsaciones ¿Vale? Las vas recuperando Un poquito a poquito Y ya Respiras un poquito Más tranquilamente ¿Vale? Bien chicos Llegado a este punto En el que ya hemos recuperado Un poquito Tenemos ya cierta calma Vamos parando Cogemos colchonetas Y vamos a trabajar el atome Continuéis conmigo Haciendo